¿Qué es el pan de soya? Estamos en espera del tren. Ya nos avisaron que así va a pasar, pero más tarde. Lo que me tocó hacer, unos 10 kilos de soya. Este es el pan con lo que nosotros le hemos estado apoyando y es lo que nosotros compartimos de lo que Dios nos da. A veces siento una impotencia. Sufren atropellos. Fue un día domingo, cerca de los 6 de la tarde. Él seguía dando a sus compañeros el lunch. Quiso carañarse del tren. Él ya no se levantó. Y que me dice, madre, madre, no me dejes sola. Me voy a morir. Y que lo abrazo. Y que le digo, no, mijo, no te vas a morir. Ahorita te vamos a ayudar. Luego uno con problemitas así, chiquitos, luego ya siente uno que ya la vida se me acaba, ¿no? Si este chavo no se rinde, yo nunca me voy a rendir. Nunca me he dado por vencida. Y siempre mis metas las veo tan altas. Pero pues pienso yo que estoy logrando alcanzar. Sí, empezamos a hacer el trabajo en las vías como muchachas. No en la iglesia, sino en las vías. No en la iglesia, sino en las vías. No en la iglesia si te corta. No en la iglesia. No en la iglesia. No en la iglesia.